La vecina mía La vecina mía Yo por la mañana Yo por la mañana El que a mí me gusta De la vecina Que estás abusó Y los habitó Cómo me gustan Y los habitó Cómo me gustan ¡El mando de la vecina! ¡Mambo! ¡Sweep! ¡A ver! ¡Y la banda de la cara! ¡La cara! ¡Ella! ¡Claro, toto! Los hombres en el barrio Y vengan a ser chato Los hombres en el barrio Y vengan a ser chato Cuando el marido de ella Se va a dar trabajo Cuando el marido de ella Se va a dar trabajo Hacen una fila A todo lo largo Hacen una fila A todo lo largo Porque a la vecina Le quiere mucha Porque a la vecina Le quiere mucha ¿Por qué la vecina? Es que ellos le gustan De la vecina El tazas Abusón Y exquisito Que está bien dulce Y rosada y ton ¡Cómo me gusta! ¡Ese mango de la vecina! Chupa que chupa chupa Ese mango de la vecina Chupa que chupa chupa A mí me encanta Esa semilla Chupa que chupa chupa Ese mango de la vecina Chupa que chupa Chupa a mí Y me encanta la familia Pa' Sabana Chupa que chupa chupa ese mango de la vecina Chupa que chupa chupa a mi me encanta esa semilla Chupa que chupa chupa ese mango de la vecina Chupa que chupa chupa a mi me encanta esa semilla De la vecina Qué tan sabroso Y esquisito Como me gusta Y sabrosito Qué rosadito Cómete el mango de la vecina Chupa que chupa chupa ese manco de la vecina Chupa que chupa chupa a mí me encanta esta semilla Chupa que chupa chupa ese manco de la vecina Chupa que chupa chupa a mí me encanta esta semilla Manto, digo manto Amar, gui, gui Gui, 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 gui Gui, gui, gui Calgaro, tonto Chupa que chupa, 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 chupa Pasabana